Me encuentro en la fábrica de fotografía y bueno, con esto comienza lo que es el primer capítulo de la serie 24 horas en la que voy a estar un día entero con personas que bueno, me voy encontrando en las exploraciones o incluso con gente que merece la pena contar sus experiencias y vivencias personales así que seguramente que a muchos de vosotros os sonará esta frase como no es lo mismo vivir lo que contarlo, aquí comienza 24 horas pintando en un abandono Muy buenas, de largo, así te amo, perfecto, pues nada, ya estamos aquí que es como tu estudio donde tú tienes ahí las cosillas Sí, bueno, es como un arma sencillo que tengo para preparar pintura, elegir qué colores quiero, yo que sé, grabando pinceles y ese tipo de cosas que siempre suelo hacer antes de ir a algún lugar Genial, pues nada, vamos a preparar todo para coger todas las cosas que necesites y en cuanto a eso pues vamos ya para el sitio donde tenemos que ir a grabar ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto mide esto? O sea, son... Pues yo creo que es 5 metros ¿5 metros no? Sí O sea, fijaros la brutalidad de 5 metros que... bueno, ahora veré cómo hace para llegar justamente arriba pero fijaros la brutalidad que yo creo que destaca bastante ves lo que es alrededor que está todo yendo también así un poco como de grafitis pero yo creo que está destaca bastante ya por sus dimensiones y joder que se nota que está bastante currada disculpadme si a lo largo de lo que es la entrevista escucháis algunos ruidos de fondo pero bueno estamos en un sitio que se están llevando de todo entonces no podemos hacer nada para evitar que esto pase así que espero que nos escuche mucho cuando que joder cuando vine aquí cuando te conocí me quedé impresionado porque no sé venías a este sitio ves un montón de grafitis pero la verdad es que justamente los que haces destacan un montón con el resto ¿cómo empezó esto? ¿cómo decidiste empezar con este tipo de arte? pues realmente no es algo que me haya planteado nunca en mi vida yo creo que simplemente he estado pintando siempre desde que recuerdo desde que tengo razón yo creo que he estado pintando y todo empezó haciendo grafiti obviamente como todo el mundo como todo el mundo lo típico piezas por todas partes carreteras ese tipo de cosas era lo que más me gustaba y me gustaba mucho pintar carreteras porque estaba como en mi burbuja yo me iba por ahí por la carretera hacía mis cosas y me volvía a mi casa y me quedaba tranquilo que era lo que yo necesitaba estar tranquilo realmente pinto para poder tranquilizarme ¿y cómo fue el punto ese que dijiste vale pues llevo pintando tiempo lo que hice en carreteras a lo que sea y dar el paso a hacer obras más complejas como estas? pues a ver realmente yo creo que el punto de inflexión obvio es que en primer lugar yo siempre he tenido intención de llevarlo al siguiente nivel lo que pasa que desligarme de mi identidad de grafitero pues era como por así decirlo tirar a la basura todas esas experiencias hasta esa gente que he conocido bueno la gente obviamente no la conservo y para mí es el valor más importante las personas que he conocido pero indudablemente el punto de inflexión ha sido pues empezar con con Incaf Movement IAM que es la empresa con la que trabajo actualmente que se dedica al arte urbano en la cual participan pues muchos de los artistas del momento y para mí pues eso es como abrirme la mente a todo ¿sabes? o sea decir esto lo quería hacer yo y tengo ese apoyo por así decirlo tengo ese respaldo vale vamos a dejar joder como está vamos a continuar voy a grabar aquí esta va a ser yo creo la primera que voy a coger un bote de spray así que te lo he puesto con la fad ten cuidado que sale gordo con la fad ¿cómo va esto? simplemente simplemente sabes que pasa bueno la gente siempre cuando pinta por primera vez si es cierto que lo hace como muy de lejos como tienes que acercarte mínimo a esta distancia entonces dependiendo de lo que te acerques o lo que te alejes va a salir más gordo más finito te recomiendo que lo hagas a esta distancia y bueno luego ya la presión es otro capítulo voy a ver un poco lo que hace la gente pero es que no tengo ni idea bueno aquí tampoco tiene muy buenos ejemplos en realidad así que va a ser va a ser complejo dale dale joder si que sale gordo me he flipado mucho porque esto quería ser la i pero no es calcular el espacio claro si si o sea eso también ya no lo he dado en cuenta uy va esto es más complicado lo que parece yo pensaba que te ibas a hacer un taqueo o sea que te ibas a hacer un grosor eso es más fácil más fácil claro si quieres poner tu nombre y ya está vale es que me emocionó me emocionó un poco yo ya quería aquí poner en plan cosas como esas razas por favor dale dale ahí y aquí tenemos la mierda más grande que existe en el grafit es esta reconozco que es muy complicado es un comienzo sobre todo porque tienes que regular mucho el plan la presión la presión bueno los típicos adornitos estos que se ponen y tal bueno bueno pero bueno yo aquí tampoco tengo la mano muy fina es esto un poco expectativa en realidad pruebas cosas que normalmente no pruebas porque tienes tiempo te llevas muchos colores para hacer algo nuevo eso es lo que principalmente se valora y luego yo también lo que valoro últimamente es el tema de tener recursos pues como puede haber ahí un flotador que haya sillas que haya mesas que haya cosas que yo puedo usar como una escenografía que es lo que me gusta lo que estoy intentando yo ahora implementar que no solo se quede en el muro la obra sino que también sale un poco y empieza a formar parte del entorno desde ese punto de vista mi idea principal era como alguien esperando vale entonces yo y es una espera porque yo he llevado mucho tiempo fantaseando con la idea de hacer algo grande porque yo veía mis referentes y pensaba joder porque yo no hago esto porque no porque no lo intento porque es una parafernalia al fin y al cabo comprar mucha pintura pesa mogollón nadie va a venir a decirme como se hace obviamente y tengo que poner mi mente y mi cuerpo a funcionar de una manera que se sale de lo normal al menos para mí y era pues a la espera de que ese momento haya llegado mis recursos de geometrización un ser ahí con un cuervo que es como su compañero cuando hago cuando hago dibujos o pinturas de aves normalmente simbolizan el tema del pensamiento es una persona muy que vive en mi cabeza y los pájaros pues normalmente simbolizan eso cuando hay un pájaro volando pues es esa idea que estaba estanca es un cuervo negro es una idea que estaba estanca en mi cabeza y que por suerte ya la he ejecutado y con esto concluye la primera parte del 24 horas son vídeos que a mí me están costando mucho de grabar y quiero que me pongáis por comentarios así un poco lo que queréis ver en próximos vídeos con quien queréis que pase el día entero que me lo pongáis por comentarios que sean cosas factibles no me digáis cosas imposibles porque no voy a poder esto la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora que me ha ayudado un poco más a comprender lo que es el mundo del graffiti yo creo que la gente tiene muchos prejuicios espera no sé si es prejuicios o perjuicios pero que la gente tiene muchos prejuicios y me ha ayudado mucho a comprender dentro todo lo que es dentro de este mundo y como siempre hay que dar una oportunidad a todo esto no quiere decir que me vaya a dedicar al graffiti no voy a hacer grafitis de hecho a mí los abandonos me gusta conservarlos pero reconozco que hay gente que hace verdaderas obras de arte así que voy a comer ahora porque me estoy desintegrando y vamos a ver qué tal será la segunda jornada bueno ya pasó un día ya estoy cerca del estudio y tengo muchas ganas de descubrir pues como la otra faceta que tiene de largo así que vamos a ver qué aprendo que lo voy todo bien todo bien Tenía muchas ganas de mirar aquí un poco y que me mostraras un poco la otra cara que tiene el graffiti, un poco la parte más a lo mejor artística, por así decirlo. Te quería preguntar, en primer lugar, el por qué la gente hace graffitis. Pues realmente yo creo que es que no es nada, o sea, que no es algo que sea realmente misterioso o que sea un enigma y tal. Realmente yo creo que la gente pues tiene la necesidad de expresarse y tiene la necesidad de que su voz sea escuchada. Entonces yo creo que es una manera de llamar la atención, de decir, oye, yo estoy aquí, estamos en la globalización, la información está absorbiendo todo y abarcando todo y yo quiero tener mi hueco en el mundo, por así decirlo. ¿Crees que lo prohibido es atractivo? Totalmente, de hecho, si no estuviese prohibido es que nadie lo haría, es como las drogas o yo qué sé, ¿sabes? La gente pues quiere una forma más de sentirse especial. No, yo es que hago esto, yo es que estoy fuera de la ley, yo estoy fuera del sistema, es todo lo mismo. ¿Qué prefieres, pintar en una pared o en un lienzo? Es que no tiene nada que ver, o sea, son dos campos que al final uno alimenta al otro, o sea, si yo a lo mejor estoy ahora mismo haciendo esto, porque cojo recursos del graffiti y me los llevo a mi historia y viceversa. Cosas que hago en pequeño digo, esto puede funcionar y me lo llevo al otro lado, o sea, son como dos campos que se van alimentando. ¿Qué me dirías si el graffiti crea o destruye? O sea, porque la gente normalmente dice que el graffiti es vandalismo o tal. Pues es una pregunta muy bonita, nunca lo había pensado. Yo creo que destruye, destruye, sí. Pero en realidad en la naturaleza todo se está dando y destruyéndose constantemente. Entonces, bueno, sí, yo creo que son lo mismo, crear y destruir es lo mismo prácticamente. ¿Qué ves más, o sea, para ti qué es mejor, la calidad o la cantidad? Claro, ese es el eterno debate, ¿no? Es curioso porque yo antes de ponerme a hacer cuadros siempre tenía la cantidad como la máxima, en plan de cantidad y claridad. Un hombre se vea, un máximo número de sitios, petarlo. ¿Qué pasa? Cuando lo has petado mucho ya llegas un momento que dices, quiero lo otro, quiero la calidad, quiero ver de qué soy capaz. Entonces, es lo mismo, no es que una sea mejor que otra, sino que yo creo que al final hay que encontrar una... O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que siempre cuando alguien empieza, a lo mejor el más joven tal, siempre tiene como la cantidad, ¿no? O sea, empieza... Claro, es que cuando una persona no tiene calidad, solo puede optar por la cantidad y la cantidad es algo que puede dar cualquiera. En cambio, la calidad, bueno, entiéndeme, cualquiera, cualquiera que se lo tome en serio lo que hace, obviamente. Pero en cambio, la calidad es algo que requiere una introspección, tiene un trabajo... Eso que estás haciendo cuando nadie está mirando. ¿El grafite es una guerra contra el sistema? No, para nada, para nada. Al menos a día de hoy. O sea, una cosa es una pintada, un... Yo qué sé, abajo el capitalismo, estas cosas que se suelen poner. Y otra cosa es, pues eso, puedes decir... Aquí estoy yo. O sea, no quiere decir tú eres peor que yo al que lo lee, sino que quiere decir... Yo estoy aquí, existo y, por tanto, pues me tienes que soportar, por así decirlo. A mí lo estrené me parece una cosa muy bonita y muy romántica. O sea, lo que pasa que también es un campo distinto, ¿no? Un tren es... Pues eso, cuentas con un tiempo más limitado, es más ilegal, porque si te pillan, pues la has cagado. La has cagado más que si te pillan pintando un muro, obviamente. Entonces, bueno, son campos distintos. Yo en realidad, pues trenes, pues tengo mis trenes. Sí, he pintado mucho, mucho, mucho. Pero, o sea, no es un campo que a mí me interese demasiado, porque sí es cierto que... Es más, el previo, la gente no lo sabe, pero la gente ve la foto y dice, ah, mira, lo han pintado en tren. Es más, el previo, preparar la pintura, mirar el sitio, mirar quién lo vigila, por dónde entramos, tal. Es más bonito eso que al final el pintar. Entonces, el hecho de pintar queda como algo residual y a mí eso no me interesa. O sea, además me interesa pintar. Entonces, yo prefiero un muro. Viendo así un poco tu sobra, me gustaría un poco que me explicaras un poco en eso en qué te basas. Porque, por ejemplo, veo muchas formas geométricas, incluso veo ecuaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué se debe, por ejemplo, eso? Las figuras geométricas se deben principalmente a que yo, no sé por qué, siempre he tenido una tendencia a geometrizar las cosas. A mí me gustaba mucho hacer construcciones. Realmente me gustaba más hacer construcciones que jugar con muñecos. Cuando era pequeño, yo hacía un castillo que a lo mejor me tiraba un día entero y luego metía a los animales dentro y jugaba. Yo disfrutaba construyendo. Entonces, al final me ha salido de forma natural. Y las ecuaciones es porque yo estudié, estuve estudiando ingeniería antes de hacer bellas artes. Y pues sí que hay algo en mí que dice esto tiene que ser específico, limpio. Ahora sí es cierto que lo estoy dejando un poco más porque me estoy distanciando de esa faceta mía. Pero todo esto de los colores llamativos y cosas así rimbombantes también tiene mucho que ver con el graffiti. Porque al fin y al cabo es llamar la atención, llamar la atención del espectador. Es ese residuo que te queda de... Pero tus compañeros también han empezado a... Todos, sí, sí. Todos han empezado haciendo graffiti. Y de hecho los artistas plásticos que conozco hoy en día han empezado pintando graffiti. Y de hecho el graffiti han derivado al final de los cuadros. O sea que es que al final... O sea que guarda relación. Sí, una relación directa, directa, sí, sí. Yo lo que sí que pienso mucho es que crear es como hacer ejercicio. Hacer ejercicio mental y físico también es muy físico. Te cansas mucho, sobre todo cuando pintas en exterior. Pero se asemeja mucho a los gimnasios. Tú vas al gimnasio y ves a gente que hace deporte. Tú vas a querer hacer deporte. Y vas a querer superarte y vas a querer seguir. Al final es un movimiento que se crea una sinergia brutal. Es lo que hacen otros, te inspiras, vas a tu camino, sigues tal y cual. Es muy, es muy, va por ahí, muy por ahí los tíos, ¿no? Hacer un co-working es lo mejor. Pues, tío, te toque dar las gracias por abrirme un poco a lo que es este mundo que yo un poco desconocía. Así que también espero que esto sirva un poco para expandir un poco el concepto de lo que es el graffiti. Pero espero verte algún día por ahí, quién sabe. Si te encontré en un abandono pintando, quién sabe, a lo mejor. Seguramente me acabas encontrando en otro. En otro. Así que... Con lo que te digo, muchas gracias. Un placer, mucho gusto. Y dale duro, ¿vale? Ya, nos vemos, tío. Hasta luego. Pues, ¿qué os voy a decir? Pues que he aprendido un montón a lo largo de la grabación de este vídeo. Había muchas cosas que desconocía dentro del mundo graffiti y me ha servido para sacar cosas en claro. Algunas cosas positivas, otras negativas. Pero salgo muy contento, salgo muy contento con la grabación. Sobre todo porque he conocido a una artista enorme, o sea, como la copa de un pino. Me ha chiflado lo que hace. Y simplemente pues yo quería acercaros esto. Que bueno, estos vídeos van a ser... Este ha sido 24 horas, pero no quiere decir que todos sean así. A lo mejor habrá 48 horas, 72 horas, una semana, un mes. Espero que no tanto, porque estoy un poco limitado por cuestiones técnicas. Pero quiero acercaros como distintas personas o experiencias que a mí me rodean. Acercaroslo a través de pequeñas entrevistas. Quiero que con esto cada uno saque sus propias conclusiones. No quiero influir en nadie a través de su propio juicio. Ya que cada uno se monte sus vainas. Si os ha gustado esto, pues que os suscribáis. Si no lo estáis, que le deis me gusta y que me pongáis comentarios. Porque eso la verdad me da un apoyo enorme y me da fuerzas para seguir adelante. Y nada, pues que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!